Demos un saludo a aquella criatura humana que mejor conoce al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Cuando asistimos a un encuentro de parejas, de familia, siempre terminamos descubriendo que hay muchas cosas por sanar. Muchas cosas por perdonar. Muchas cosas por aprender. Yo pienso que esa es una gran ganancia. Porque cuando usted descubre que hay muchas cosas por sanar, por liberar, por aprender, usted ya está venciendo al principal enemigo que tiene la vida de familia. El principal enemigo es la soberbia. Y una característica de la soberbia es que uno la detecta fácilmente en la otra persona. Tú eres soberbio. Pero detectar la soberbia en uno es muy difícil. Entonces, ya yo considero que es un fruto muy positivo, fruto interesante y positivo de este encuentro, que nosotros lleguemos a la conclusión de que sí necesitamos sanar, sí necesitamos perdonar, necesitamos ser liberados, necesitamos aprender. Ese ya es un punto muy positivo. Es algo que hay que agradecerle a Dios. En esta charla vamos a centrarnos de la manera más pedagógica que conozco sobre ese tema tan bello de esa sanación de pareja, sanación de familia. Lo que vamos a utilizar son los órganos de nuestros sentidos y lo que vamos a utilizar son los textos del Evangelio. Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces nos vamos a referir a los cinco sentidos, clásicos, ¿cierto? Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Y vamos a referirnos a Jesucristo, porque resulta que Jesucristo sanó mucha gente. Sanó tanta gente que en ocasiones se reunía una gran multitud. Y querían, dice el evangelista San Lucas en el capítulo 6, se echaban encima de él. Era tanta la esperanza que tenían de poder curarse, de poder sanarse, que llegaban a ese extremo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a tomar los órganos de los sentidos y vamos a ver enfermedades típicas de los órganos de los sentidos. Luego vamos a aplicar este dato, que es un dato médico, un dato fisiológico. Lo vamos a aplicar a la vida de pareja y de familia. Y luego vamos a ver qué es lo que Cristo hace con esa realidad de enfermedad de las personas. Para no ponerle más teoría a este asunto, entonces empecemos con la vista. Empezamos con la vista, que es el sentido que uno, de un modo tal vez más frecuente, utiliza y, bueno, tiene toda la importancia que conocemos. Mi sugerencia, como de costumbre, es que ustedes sigan el ejemplo de esta dama. Ella tiene su cuaderno, tiene ahí listo para apuntar. Eso le puede servir, ¿por qué? Vamos a mencionar en total como unas 12, 15 enfermedades. Yo sé que ustedes tienen buena memoria, pero es difícil que tal vez recordemos todas. Entonces, puede servir, puede servir, si usted quiere tomar apuntes. Si no quiere tomar apuntes, no hay ningún problema, no vamos a pelear por eso, no vamos a causar aquí una situación tensa en el templo. Pero se lo recomiendo. Entonces, hablemos de la vista. En la vista encontramos algunas situaciones, algunos defectos. Y yo quiero contarles lo que me pasó a mí en mi adolescencia, cuando yo tenía unos 13, 14 años. Resulta que yo tenía que tomar un bus para ir a mi casa. Yo estaba en casa de un compañero y tenía que tomar un bus para ir a mi casa. Y tomé el bus equivocado. Como muchos de ustedes conocen bastante Bogotá, yo tenía que ir para el barrio Floresta y tomé un bus que iba para Florida, para el barrio La Florida. Es decir, que me perdí gravemente. Esto le llamó la atención a mis papás, porque entonces se preguntaron por qué yo había tomado el bus equivocado. Resulta que yo era y soy miope. Y no es el único problema que tengo. Entonces, lo primero de lo que queremos hablar es de la miopía. Es la primera enfermedad de la que queremos hablar, o condición, yo no sé si llamarlo enfermedad. La causa típica de la miopía es que el globo ocular está un poco alejado, la imagen no se alcanza a formar adecuadamente en la retina, por consiguiente uno ve borroso lo que está lejos, pero uno ve bien lo que está cerca. La definición típica de miopía. La miopía existe, obviamente, en nuestros ojos, del cuerpo, pero hay otras formas de ser miope. Y esas son las que nos interesan. Entonces, vamos a ver cómo se aplica esto, por ejemplo, a una realidad de pareja. ¿Qué significa la miopía dentro de una pareja? ¿Qué puede ser la miopía en un caso de esos? Entonces, aplicamos lo mismo de la fisiología, lo aplicamos a la relación de pareja. La persona miope, por ejemplo, yo soy miope, la persona miope tiene un problema y es que ve bien de cerca, pero no ve bien de lejos. Entonces, usted se puede imaginar cuáles son las consecuencias que esto tiene. Por ejemplo, si usted ve bien de cerca, usted puede ver bien sus intereses, pero como usted no ve bien de lejos, usted no ve las preocupaciones o los dolores que tienen otras personas. Usted no se da cuenta del sufrimiento que usted puede estar causando a otra persona. Usted no se da cuenta del mensaje que la otra persona le está enviando. A pesar de todo lo que nos lo han dicho muchas veces, la verdad es que muchos de nosotros no estamos atentos a las señales que dan las otras personas. Idealmente, lo que uno quisiera, sobre todo nosotros los hombres, las mujeres son bastante más agudas en este sentido, pero sobre todo nosotros los hombres, lo que uno quisiera es que todos se lo dijeran claro, claro y conciso. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Típicamente el varón toma esa actitud. A ver, bueno, pero ¿cuál es el problema? Resulta que la mayor parte de las veces la gente antes de decir palabras da señales. Pero hay que ver las señales. Esto lo saben las mamás. Por la curiosidad, por favor, levanten la mano las mamás que están aquí presentes. ¿Dónde están las mamás? Buen número de mamás, nos encanta. Entonces, una mamá no espera a que el hijo hable, sino que observa ¿qué? Señales. ¿Qué señales puede dar el hijo? Por ejemplo, el hijo está más callado. O el hijo tiene menos apetito. O el hijo está demasiado irascible. O sea, más que de costumbre. Normalmente nadie se lo aguanta, pero ahora está peor. Entonces, quiere decir que hay una señal. Es una señal. Pero, ¿qué pasa cuando uno tiene miopía? Obviamente no estamos hablando ya de la miopía física, problema del globo ocular. Sino estamos hablando de esta otra miopía que es emocional, o psicológica, o espiritual. ¿Qué pasa cuando usted tiene esa miopía? ¿Qué le pasa? Que usted no detecta las señales. Y si usted no detecta las señales, el problema se agrava. Lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Dios nos libre. Si uno tiene, por ejemplo, un cáncer y si no se ha detectado la señal, gravísimo, porque entonces el cáncer sigue avanzando. Entonces los problemas siguen avanzando. La mayor parte de las enfermedades, les he oído a los médicos, dicen la mayor parte de las enfermedades se pueden tratar si se detectan a tiempo. Pero si uno es miope, uno no se da cuenta. Entonces, imagínese lo que pasa si usted, por ejemplo, estimado amigo, usted no se da cuenta de que su esposa tiene una frustración permanente. Es una persona frustrada. ¿Y por qué puede estar frustrada su esposa? Pues las causas pueden ser muchas. Por ejemplo, ella puede sentirse frustrada porque no se siente valorada. Me decía una vez una señora, ama de casa, casada, con hijos, decía, refiriéndose a algo tan sencillo como es el aseo de la casa. Decía, si uno limpia y cuida todas las cosas todos los días, normal. Pero el día que uno deja de hacer algo, ahí está todo el mundo señalando. Eso causa frustración, eso causa descontento. Y usted tal vez no se da cuenta de eso. Usted no observa suficientemente a la otra persona. Usted no capta los mensajes que le está enviando la otra persona. Y las personas humanas enviamos mensajes todo el tiempo. Nosotros los seres humanos somos entes emisores de mensajes todo el tiempo. Piense usted, por ejemplo, la postura corporal. Uno puede deducir, aunque yo no soy demasiado bueno en eso, tampoco me crean mucho que yo soy gran observador, pero con los años uno puede deducir que hay personas que están más atentas que otras. Hay personas que las trajeron obligadas. Uno se da cuenta y una persona lo trajeron obligado. Y uno siente, pobrecito, hombre, pobrecito. Este hombre lo trajeron obligado aquí. Y uno se da cuenta por la postura que tiene la persona. Hay posturas que hablan de presencia. La persona está atenta. Hay otras posturas que en cambio hablan de, esto está muy largo, ¿cuándo se acaba? ¿A qué hora dicen que se acaba esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué ese reloj no anda? Entonces la persona tiene una actitud así como displicente, como diciendo, a ver qué va a decir el tipo ese, ¿qué me puede enseñar este tipo? ¿Qué puede decir este tipo? Uno habla, uno está emitiendo señales, pero el problema está en que la señal que usted emite no la está captando la otra persona. Eso es gravísimo, porque si usted no capta la señal que le está enviando la otra persona, quiere decir que muy fácilmente fácilmente, el problema se está agravando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una esposa que se siente frustrada? Una esposa que siente que no encuentra la gratitud que esperaría. ¿Qué pasa con esa persona? Hay una ley muy importante, muy importante de la psicología humana, y es que ningún problema se resuelve solo. Ningún problema. Las cosas nunca se resuelven solas. Las cosas se acumulan, se agravan, explotan, y muchas veces explotan en el peor momento, con las peores palabras, incluso con la persona que no tiene nada que ver. Y entonces, ese es el momento en el que se establece la discusión, pero ¿a usted qué le pasa? Y la respuesta correcta sería, en este momento no es tanto lo que me pasa, pero quisiera que me oyeras lo que me ha pasado, lo que me viene pasando hace mucho tiempo, y tú no te has dado cuenta. Nosotros los sacerdotes, este servidor de ustedes, si Dios permite, cumplirá unos 30 años de sacerdocio en unos meses, aquí donde me ve. En 30 años de sacerdocio, uno ha escuchado muchas parejas, en distintas situaciones, parejas felices, parejas en problemas, parejas que han superado dificultades, uno los conoce. Bueno, entonces uno escucha la clase de descontento que tienen muchas personas, y hay mucha gente que está profundamente descontenta, y tiene una profunda frustración. Para mí, que soy célibe, para mí, que soy célibe, lo que más me extraña, es el grado de miopía que la gente tiene, en los temas de intimidad. Eso a mí me impacta muchísimo. Es decir, hay muchas personas que parecen no darse cuenta, que su pareja, realmente no es feliz, no es feliz. tal vez están tan concentrados en sentir ellos, en lo que siente mi cuerpo, en lo que disfruta mi cuerpo, que no se dan cuenta, lo que han dicho muchos expertos en sexología, lo que han dicho muchos buenos sacerdotes. La mejor sexualidad siempre consiste en buscar juntos la felicidad de ambos, o concretamente, que tú te preocupes un poco más de la felicidad de ella, que ella se preocupe un poco más de la felicidad tuya. Esa es la clave de una verdadera sexualidad. No estoy diciendo nada que sea ciencia de cohetes, pero hay gente que no se da cuenta de eso, no se da cuenta. Y si no se dan cuenta de eso, entonces tienen miopía, y si tienen miopía, gravísimo. Gravísimo porque el problema se va agravando. Las maneras de reaccionar de las personas cuando hay problemas son muy distintas. Hay personas que reaccionan con violencia, hay personas que reaccionan con infidelidad. Estadísticamente en un país como Colombia, la mayor parte de la reacción de la mujer insatisfecha no es la infidelidad, aunque eso está sucediendo, siempre ha sucedido. Pero la estadística la mayor parte de las mujeres no reaccionan con infidelidad. Hay una razón muy profunda para esto, o hay razones muy profundas para esto que tienen que ver con la estructura emocional de la mujer. Básicamente, la mujer infiel no se siente más feliz, sino más bien se siente traidora de sí misma y hasta cierto punto sucia. Pero bueno, lo que quiero decir es que si la mujer se siente insatisfecha, se siente frustrada, no solo sexualmente, sino emocionalmente, no se siente respetada, no se siente valorada. ¿Qué le pasa a esa mujer? La gran mayoría de las mujeres no buscarán el camino de la infidelidad, pero empieza un fenómeno que es muy triste. La mujer empieza a marchitarse y empieza a llenarse de amargura. De alguna manera, esa es otra manera, ese es otro modo de enviar el mensaje. ¿El mensaje cuál es? No me estoy sintiendo amada. Hombres y mujeres somos muy sensibles al amor, muy sensibles, todos, yo también. Por eso también uno le encanta tener buenos amigos, tener buenas amigas, todos necesitamos una vida afectiva. Pero entonces, ¿qué le pasa al ser humano? El ser humano florece cuando hay amor. El ser humano se marchita, se marchita, se apaga, se llena de amargura, pierde el brillo de los ojos, porque no hay amor. El amor es como el agua para las plantas. Si no le echas agua a la más fina de las orquídeas, al final tienes un desastre. Entonces, la principal fuente de belleza no es la cirugía plástica, la principal fuente de belleza no es la crema más cara del mercado, la mayor fuente de belleza no es el gel más sofisticado, la principal fuente de belleza de tu mujer es que ella se sienta feliz contigo. Una mujer amada y feliz siempre tendrá la más bella de las sonrisas y esa sonrisa no la puede producir ninguna crema, no la puede producir ninguna operación, no la puede producir ningún gel. Esa es la verdadera belleza de esa mujer. Con otro problema y es que la belleza externa, la que viene de puros maquillajes y operaciones y todo eso, es una belleza que tiende a estandarizar a las mujeres. Me pasó una cosa chistosa, yo estaba la semana pasada en una pequeña misión en Bucaramanga y en cierto sector de la ciudad había un evento, no sé qué evento era, pero había una cantidad de modelos, modelos, mujeres modelos y me parecía tan chistoso porque eso quedaba muy cerca donde yo me estaba hospedando, paso yo por ahí y las miraba, todas con la misma estatura, bastante alta, ojo con eso, todas con la misma estatura, todas igual de delgadas todas con, yo decía, pero esto es impresionante, las uniforman, todas son iguales, esa no es la mujer real, la mujer real tiene su propio estilo, su propia sonrisa, su propia mirada, su propio tono de voz, entonces ya nos vamos dando cuenta cuál es el problema de la miopía, la miopía hace que yo no me dé cuenta de eso, todo el ejemplo que he dado es del hombre miope y la mujer, pero esto vale también para la mujer miope, hay mujeres miopes, sí, sí, muchas mujeres consideran que tienen una tremenda capacidad de observación porque es muy difícil engañarlas, porque es muy difícil mentirles, porque son expertas en leer lenguaje corporal, eso es cierto, eso es cierto, la mujer tiene una gran capacidad de leer lenguaje corporal, entonces ustedes se preguntarán qué tipo de miopía puede tener una mujer, pues yo le voy a contar, hablando de la relación de pareja, sucede algo muy complejo en el corazón femenino, cuando ese corazón es mamá, esta es una situación que es mucho más compleja de la que parece, pero compleja y media, es un gran desafío para una pareja tener hijos, eso no es tan fácil, no es tan fácil, resulta que los vínculos que se establecen entre una madre y sus hijos son supremamente intensos, y eso es parte del plan de Dios, pero resulta que esa mujer que tiene esa relación tan intensa, tan profunda con esos hijos, sigue siendo la esposa de su esposo, ahí viene un problema de miopía de algunas mujeres, se les olvida que existe en la misma casa un sujeto conocido usualmente como el marido, el esposo, se les olvida que existe, ¿por qué? porque están completamente concentradas o altísimamente concentradas en otros seres diminutos, interesantes que cambian todos los días que están creciendo y que son conocidos internacionalmente como los hijos, entonces hay una miopía de la mujer, una miopía que hace que ella se concentre de tal manera en esos nuevos seres que son los hijos, se concentra de tal manera en los hijos que se le olvidan algunos datos muy importantes y algunos gestos muy importantes y algunos comportamientos muy importantes que ella misma tenía antes, porque el tema está en que muy pocas personas hablan de estos temas y muy pocas personas le hablan a la mujer de estos temas, entonces, ¿qué pasa? que también se da una cierta miopía en muchas mujeres, una miopía que consiste en un cambio del polo de interés, sucede que el hombre se da cuenta de esto, lo percibe, percibe que de alguna manera se ha perdido algo, se ha perdido algo, si somos sinceros muchísimos hombres en su primera motivación lo que tienen es el encuentro con la mujer, además es la mujer que les gusta, es la mujer que les encanta, es la mujer con la que quieren estar, no se oponen a la idea de formar un hogar, claro que no, pero su primer punto, su primer interés es mujer, si esa mujer empieza a concentrarse solamente en algo que se llama hijos, entonces este hombre empieza a sentirse un poco descompensado y muchas mujeres no se dan cuenta de eso y muchas mujeres no se dan cuenta y la prueba de que no se dan cuenta de eso está en que muchas mujeres cuando van a hablar con el esposo solo hablan con el papá, es decir, hablan con el papá de los hijos, pero es que un hombre no es solamente el papá de los hijos, ese hombre es el esposo, no es solamente el papá, entonces ¿qué pasa? que cuando la mujer se concentra demasiado en que el único tema de conversación con ese hombre conocido usualmente como el marido, cuando ella se concentra en hablar con el marido solamente como papá, como papá de los hijos, es más o menos como, pues hablemos del caso típico, este hombre tiene su trabajo, trabaja, no sé, muchas cosas, tiene un taller o es conductor de un taxi o va a una empresa o a una oficina, si él llega a la casa y el único lenguaje que encuentra es mira que pasó esto con este hijo y toca hacer esto otro y hay que llevar a fulanito al médico y él y me preocupa, sabes que me preocupa un poco, yo veo como un poquito rara, claudita y yo no sé, yo a Julián lo noto, entonces es algo así como que llego de un trabajo y llego a otro trabajo, llego a otro trabajo entonces ahora tengo que hacer otro trabajo, esto descompensa a muchos hombres, de hecho muchos de nosotros varones somos bastante egoístas, seamos sinceros y queremos mucha atención para nosotros, o sea, este es un asunto de negociar, esto no es nada fácil, pero lo que quiero decir es que si la mujer tiene esta miopía y se concentra únicamente en los hijos y en sacar los hijos adelante y los hijos son importantes, muchas veces esta mujer puede estar sin percibir, puede dejar de percibir lo que hay en ese hombre y lo que está sucediendo en ese hombre, ese es un problema que se llama miopía, la miopía nos puede dar ambos, yo he dado solo dos ejemplos aquí cierto, el de la mujer frustrada y del hombre que se siente un poco descompensado porque resulta que únicamente lo miran como papá de los hijos y resuelve problemas de los hijos pero hay muchas otras formas de miopía, ¿qué hace Jesús con la miopía? resulta que hay un pasaje de la Biblia que nos habla de una curación de Jesús en dos fases, ese pasaje de la Biblia sería emocionante que ustedes lo encontraran, yo no traje la cita de memoria pero que tal que ustedes lo encontraran, es un pasaje de la Biblia en donde hay un hombre que estaba ciego este hombre no podía ver y entonces Jesús le impone las manos era algo que utilizaba Jesús con mucha frecuencia en sus milagros le pone las manos y entonces el hombre tiene como una primera curación y dice este hombre veo buena noticia pero mire lo que dice veo hombres que parecen árboles ¿qué tal que alguno de ustedes encuentre haciendo uso de su celular por ejemplo encuentre esa cita bíblica yo no la traje aquí de memoria pero es una cita bíblica interesante para buscarla veo hombres que parecen árboles eso está en el evangelio según San Marcos ¿cómo? Marcos 822 ¿no tiene el celular? ¿ahí lo encontró? ah bueno si yo dije no donde sepa Marcos 822 yo le dije toma el micrófono impresionante por favor por favor todo lo que organice esa niña hay que asistir Marcos 822 entonces ¿qué dijo él? veo hombres que parecen árboles eso como lo llamamos nosotros eso como se llama eso se llama miopía eso se llama miopía o sea el hombre este no estaba todavía no veía bien ¿y qué hizo Jesús entonces? a ver no mirar hacia ella sino averiguar porque ya le tomé como miedo ¿qué hizo Jesús? muchas gracias le impuso nuevamente las manos ¿y qué pasó? que el hombre ahora sí quedó 20-20 ahora sí quedó con la vista ajustada entonces uno puede estar ciego pero tal vez uno no está ciego simplemente uno está miope uno está metido en sus propios intereses uno no está detectando señales uno no está detectando señales ¿cuáles son preguntas que le ayudan a uno a detectar señales? las preguntas típicas todas giran en torno a la misma pregunta y la misma pregunta es ¿qué tan felices son los que viven conmigo? para quienes están tomando apuntes aproximadamente un 35% esa pregunta es la clave ¿qué tan felices son los que están conmigo? que es la pregunta que uno no se hace uno si se hace preguntas la pregunta que uno se hace es ¿qué tan feliz soy yo? y esa es la expresión de nuestra miopía ¿qué tan felices son los que están conmigo? esa pregunta es clave y esa pregunta le ayuda a uno a diagnosticar la miopía porque esa pregunta nos saca del ámbito únicamente de los derechos yo tengo derechos es que yo soy su esposo es que yo soy su esposo es que usted se casó es que entienda que usted se casó cuando nosotros tenemos ese lenguaje que es puro lenguaje de exigencia a los otros es porque estamos sufriendo de miopía ahora piense usted vamos a soñar un poquito piense usted cómo puede mejorar y cuánto puede mejorar su relación de pareja si usted empieza a hacerse esa pregunta imagínese usted lo que podría pasar en su vida si usted dice bueno hoy digamos hoy es domingo ¿no? no hoy no es domingo ¿hoy qué es? sábado María Paula ¿hoy qué es? sábado entonces si hoy es sábado imagínese que usted dijera en los próximos siete días cada día voy a tener un detalle de amor con mi esposo con mi esposo calcule lo que podría pasar porque usted se hace la pregunta de qué tan feliz es él conmigo o qué tan feliz es ella conmigo usted se hace esa pregunta y usted dice yo voy a darle cada día una sonrisa porque cuando ustedes se aman ustedes no se regalan cosas simplemente ustedes se regalan sonrisas regálale a tu esposo una sonrisa sé que es difícil mirando un poco caras yo digo debe ser difícil no debe ser nada fácil pero regálale a tu esposo una sonrisa regálale a tu esposo una sonrisa ¿cuándo fue la última vez? tal vez fue esta mañana tal vez fue a mediodía ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste sonreír a tu esposa? que ella se sintió así como uy no me lo esperaba qué lindo esto que has hecho por mí maravillosa realmente eres mi héroe bueno pasemos a otra enfermedad esa era la enfermedad de la miopía pasemos a otra la enfermedad contraria se llama la hipermetropía la hipermetropía usualmente se diagnostica cuando el globo ocular es particularmente corto entonces resulta que la persona no puede enfocar lo que está muy cerca por favor no confundir la hipermetropía con la presbicia luego vamos a hablar de la presbicia todo esto yo aprendo y luego tenemos que hablar del astigmatismo hay que hablar de todas estas cosas cuando terminemos de hablar de todo eso tendremos la misa bueno entonces vamos con la hipermetropía qué pasa con la hipermetropía es lo contrario es la persona que ve muy bien de lejos pero no ve bien de cerca técnicamente hablando un ojo humano no puede sufrir a la vez de miopía e hipermetropía estamos siendo precisos en el lenguaje no estoy hablando de presbicia que es un problema de flexibilidad en el cristalino todo eso me ha tocado aprender a mí en la vida porque mi vida ha sido sufrida sigamos entonces la hipermetropía consiste en que usted ve bien de lejos pero no ve bien de cerca la hipermetropía nos afecta de un modo muy grave y de muchas maneras le voy a contar tres aplicaciones de la hipermetropía en la relación de pareja por ejemplo hipermetropía es esto que usted empieza a valorar las personas que están lejos y no valora las personas que tienen cerca que tiene cerca eso puede llevar incluso a un adulterio piense usted una cosa ese hombre esa mujer que está a su lado le está entregando su vida es más le ha entregado su juventud le ha entregado sus mejores años por favor analice eso yo me pongo a pensar eso yo digo claro esa mujer ya no está en la frescura de los años en que yo la conocí claro que no los años han pasado los años han dejado una huella pero hay dos modos de ver ese rostro ajado de la mujer un modo de verlo es ya no está tan bonito ya no está tan bonito tiempos aquellos en que tenía ese cachete templado tiempos aquellos pero ya no es la misma ese es el modo egoísta de ver las cosas ese es el modo hipermetrópico de ver las cosas el modo cristiano es este claro que ella no es la misma claro que no es la misma claro que no tiene la misma belleza de cuando yo la conocí ¿por qué no la tiene? porque me la entregó porque me dio su juventud me dio sus mejores años me dio lo mejor de su cuerpo eso es lo que ha de pensar el esposo me dio lo mejor de su cuerpo me dio sus mejores años entonces ¿qué pasa? que si uno es un egoísta entonces uno en vez de pensar este tipo de cosas lo que empiezas a hacer hipermetrópico es decir empieza a ver las otras mujeres esa sí esa sí está cambia esto aquí esa sí ¿qué está cometiendo? ¿qué error está cometiendo esa persona? no está valorando lo que tiene cerca no está viendo lo que tiene cerca no está viendo todo lo que ella ha hecho no lo está viendo está viendo lejos está viendo lejos no está valorando lo que está aquí hay otras maneras de ser hipermetrópico creo que esa es la palabra que se utiliza hay otras maneras de ser hipermetrópico por ejemplo a veces uno no se da cuenta de los esfuerzos que la persona está haciendo para cambiar todo cambio cuesta trabajo todo cambio y cuanto más mayor es uno es más o menos que el mismo tema con con el cuerpo con nuestro cuerpo mejorar uno su figura corporal es más difícil a medida que pasan más años pregúntemelo a mí eso es complicado eso es difícil entonces uno puede ser hipermetrópico en el sentido que uno no está viendo el esfuerzo que la otra persona hace no está valorando lo que la otra persona hace o uno está comparando las comparaciones las comparaciones como decir mira como es él con su esposa mira como son eso es mirar allá pero y lo que tengo aquí que y lo que tengo aquí que y los bienes que están aquí que entonces es evidente que necesitamos las manos de Jesús sanando nuestros ojos para valorar lo que tenemos cerca para valorar lo que es tener un hogar para valorar lo que es tener esa esposa o ese esposo necesitamos sanarnos también ahí hablemos de la presbicia antes hemos explicado la presbicia la palabra la presbicia viene de presbiter en griego que quiere decir anciano porque es una enfermedad típica de los ancianos o sea que aquí hay muchos ancianos porque creo que varios de ustedes tendrán esa característica es la persona que es muy parecido a la hipermetropía la persona por ejemplo no puede leer en donde empieza a notarse la presbicia en que insensiblemente la persona va necesitando cada vez brazos más largos no alcanza a leer no puede leer no puede enfocar entonces hay dos posibilidades un implante de brazo o unas gafas se necesitan se necesitan unas gafas ¿cuál es el problema? el problema de la presbicia ¿cuál es? falta de flexibilidad en el cristalino el cristalino es un lente maravilloso adaptable que tenemos en el ojo y el cristalino se supone que es flexible se supone pero la flexibilidad del cristalino la perdemos muchos o sea que yo por ejemplo tengo eso tengo miopía y tengo también presbicia entonces es complicado porque a veces ni de lejos ni de cerca ni de lado ni para arriba ni para abajo no veo uno no veo uno esa presbicia es la falta de flexibilidad en el cristalino y como se manifiesta espiritualmente emocionalmente relacionalmente esta presbicia pues tiene que ver con la incapacidad de ajustar la perspectiva por ejemplo darse cuenta de que tan grave es algo en mi labor de consejero de parejas en lo cual usualmente he sido un fracaso pero lo sigo ejerciendo en mi labor de consejería de parejas me he dado cuenta que muchas veces se utiliza esta expresión acabamos de tener una pelea terrible padre entonces uno pregunta y como empezó con mucha frecuencia la respuesta es por una tontería les ha pasado eso díganme que si les ha pasado que empieza una pelea por una tontería si si ha pasado o no a ver valientes que levanten la mano y digan si nos ha pasado nos ha pasado gracias me encanta la gente que es valiente si decía un padre así en una conferencia decía el 80% de la gente pelea por tonterías y el 20% es mentiroso entonces empezamos a pelear casi siempre las peleas empiezan por tonterías que que pasa por el corazón humano porque el corazón humano pelea por tonterías porque eso hay dos razones principales una es la presbicia espiritual de la que estamos hablando y la otra es la carga acumulada la carga acumulada diálogo de una pareja como no los conozco ustedes un poco conozco algunos pero hago de cuenta que no los conozco diálogo de una pareja bueno vamos a salir a comer hasta ahí va la cosa bien vamos a salir a comer bien pero resulta que en esa época llevan un tiempo tenso un tiempo complejo un tiempo acumulado un tiempo raro entonces le pregunta él a ella donde te gustaría que fuéramos mi amor ya por lo pronto el mi amor ya no le sonó como tenía que haberle sonado pero bueno ella pasa por encima de eso y dice sabes que tengo antojo de unos pescados de una pescadería que no se que ay no pero es que yo hoy realmente pescado mira disculpa pero pero no realmente hoy no me sienta mal me cae pesado yo creo que mejor vamos a un pollo es una pollería que se llama el salmón y entonces vamos a ir a la pollería del salmón entonces ella dice y entonces para que me pregunta no pues por tener un detalle ahora no se puede pues hablar con usted con quien no se puede hablar es con usted en ese momento los vecinos llaman al 1,2,3 a ver que es lo que está pasando una gritería ahí espantosa todo empezó porque por un pescado y un pollo pero nos damos cuenta que el problema no era el pescado cierto el problema no era el pollo el problema era que lo que estaba acumulado es impresionante lo que mucha gente tiene acumulado es impresionante se acuerda lo que antes dijimos los problemas nunca se arreglan solos nunca los problemas no se arreglan solos por favor borren tachen delete esa frase de que el tiempo todo lo arregla falso el tiempo no arregla las cosas los problemas no se arreglan y si no se arreglan quiere decir que las cosas se acumulan y lo que se acumula un día estalla y estalla feo entonces realmente el problema no fue el pescado el problema no fue el pollo el problema fue todo lo que venía acumulado esa es una parte de por qué se pelea por tonterías la otra parte cuál es la otra parte es la presbicia la otra parte es la presbicia y la presbicia es la incapacidad en este caso de darse cuenta lo realmente importante es que vamos a compartir un rato juntos en el fondo en el fondo qué tan importante es que sea pescado que sea pollo qué tan importante es eso cuanto más madura es una persona más fácilmente se da cuenta de qué es lo realmente importante entonces ya le tenemos un nombre a la presbicia espiritual en qué consiste la presbicia espiritual lo podemos traducir en incapacidad de dimensionar las cosas qué es lo realmente importante qué es lo realmente importante entonces si uno aprende a descubrir qué es lo importante eso es lo propio del ojo no un ojo que esté completamente sano no es el caso de mis ojos pero un ojo que esté joven sano es un ojo que puede ajustarse lejos ajustarse cerca verlo grande verlo pequeño es impresionante el ojo humano es una de las grandes maravillas de la naturaleza digo mejor de las grandes maravillas de Dios entonces si usted tiene el ojo sano usted sabe percibir qué es lo importante y qué es lo que no es importante de manera que usted sabe también qué es importante discutir qué no es importante discutir cuándo se debe hablar cuándo es mejor callar y esperar esa es sabiduría esa sabiduría espiritual eso es lo propio de la persona que tiene su ojo espiritual sano y por consiguiente no hace problema de lo que no requiere realmente problema necesitamos de esa presbicia necesitamos verdadero criterio necesitamos sabiduría hay que pedir la carta de santiago dice por favor controlar a ese sujeto ahí la carta de santiago dice si alguno de ustedes está falto de sabiduría que la pida al señor que da sin echar en cara lamentablemente el mundo en el que estamos cuando habla de relaciones de pareja o todo lo lleva por el lado del sexo todo lo lleva por el lado del romance y no muchas veces lo que más se necesita en la sabiduría en la convivencia es sabiduría eso es lo que más se necesita lo que más se necesita es sabiduría y dice la carta de santiago está en el capítulo primero pero el versículo no lo recuerdo ¿cuál es el versículo? si alguno está falto de sabiduría santiago uno cinco si alguno está falto de sabiduría que la pida a Dios la gente no pide sabiduría mire si usted tiene cerca hay un ser humano que se llama es conocido usualmente como el marido un ser humano que se llama el marido ella es conocida usualmente como la esposa la mujer bendito o sea Dios sepa una cosa científicamente hablando el cuerpo más complejo del universo es lo que usted tiene al lado no hay nada que se asemeje a la complejidad del cuerpo humano ayer estaba leyendo un artículo muy interesante hay una suscripción que tengo a una revista es de las más famosas en divulgación científica se llama Cuanta Cuanta Magazine sacaban un artículo de cuántas neuronas electrónicas se necesitan para reemplazar una neurona biológica una neurona pues de nuestro cerebro para los que están familiarizados con el tema de las redes neuronales y de la inteligencia artificial resulta que las redes neuronales funcionan por medio de capas layers las llaman por medio de capas sin entrar en detalles se requieren entre 5 y 7 capas de neuronas artificiales y cerca de 2 mil neuronas artificiales en total para reemplazar una sola neurona biológica de tu cerebro una y tú tienes miles de millones de neuronas en tu cerebro añádele a eso la complejidad de los sistemas hormonales simpáticos parasimpáticos es decir que lo que usted tiene al lado por ejemplo usted caballero que tiene al lado ahí a este ser humano esto que usted tiene a su lado es de una complejidad inmensa inmensa o sea se necesitan literalmente billones de billones de conexiones para tratar de simular lo que es un cerebro humano no existe todos los computadores que se han producido sobre el planeta tierra desde que empezó la era informática hasta hoy no pueden reproducir ni siquiera el cerebro de un niño de un año todos si reúnes todos los computadores no se logra reproducir el cerebro de un niño de un año entonces piense usted la complejidad de lo que usted tiene al lado y aquí está lo grave que nosotros no pedimos sabiduría y hay que pedirla hay que pedirle a Dios sabiduría es gravísimo creerse uno experto muy grave entonces hay que pedirle sabiduría la frase que más ha destruido matrimonios según mi pequeña experiencia es yo lo conozco esa es la frase que más destruye matrimonios o para la mujer yo la conozco apenas usted cree que ya conoce a ese hombre o a esa mujer usted entra en la peor de las enfermedades del ojo es decir la ceguera necesitamos pedir sabiduría mucha sabiduría para poder enfocar que es lo importante que es lo menos importante que es lo más importante que es grave cuando debo actuar como debo hablar pero todo eso sin nervios no todo eso tranquilos tranquilos sin nervios hay que pedirle mucha sabiduría al Señor pero mucha mucha no hay nada tan complejo como el ser humano nada y además hay una cosa muy bonita cuando yo hablo con todo el respeto del mundo de la complejidad tuya o tuya o tuya cuando yo me doy cuenta de la complejidad que tienes tú organismo vivo pensante consciente con una historia con dolores con búsquedas con esperanzas entonces me acuerdo de una frase muy bella que escuché como Moisés en la montaña santa debemos acercarnos al ser humano con los pies descalzos con los pies descalzos hay que entender hay que entender que es compleja la realidad de la otra persona que yo no necesariamente entiendo todo que muchas cosas no conozco que no tengo explicación para todo y yo me atrevo a utilizar esta frase mis hermanos que hermoso que usted pueda sentir veneración por ese hombre por esa mujer que acompaña su camino porque la veneración es el antídoto que nuestra época necesita contra la cultura del uso y el descarte hermosamente nos dice el Papa Francisco la peor de las enfermedades hoy se llama cultura del descarte es lo que nos lleva en casos extremos al aborto a la eutanasia al divorcio exprés ya no me sirves vete vete ya no me sirves hermanos cuando una persona entra realmente en la complejidad del ser humano cuando nos damos y todavía no he mencionado que somos templos del Espíritu Santo que lleva esto todavía a otro nivel mucho más alto cuando nosotros hablamos de la complejidad del ser humano entonces tú dices pero que que es esto que está junto a mi vida yo quiero que te acerques a tu esposo con veneración a tu esposa con veneración esa es la actitud correcta cuando tú te acercas a ese hombre o a esa mujer esto vale para todo ser humano pues estamos hablando de un taller de parejas cuando tú te acercas a ese ser humano con veneración toda tentación de usar a la persona de maltratar a la persona desaparece un gran obispo del siglo XVI San Carlos Borromeo nos hablaba a nosotros los sacerdotes él se preocupó mucho por sus sacerdotes y les decía esta frase que se me grabó les decía cuando traten con una persona piensen que vale el precio de la sangre de Cristo para que jamás vayas a humillar lastimar maltratar o usar a un ser humano jamás claro ese es el otro nivel ese es el nivel superior el nivel espiritual yo antes mencioné lo de las neuronas que es un nivel biológico pero incluso desde el punto de vista biológico ese ser humano que tienes merece tu veneración es impresionante el ser humano es impresionante entonces la presbicia que nos lleva a que yo no sé dimensionar las cosas y hay gente que pierde una hermosa relación de noviazgo una hermosa relación de matrimonio y luego dicen por tonterías por tonterías nuestro matrimonio hubiera podido salvarse pero por tonterías porque yo no quise ceder en uno dos tres cuatro cosas no quise ceder nunca en esas cosas y perdí mi matrimonio y perdí mi hogar eso es presbicia la presbicia espiritual claro la presbicia lleva a eso entonces cuando tú empiezas a valorar a la otra persona tú la tratas de un modo muy especial y eso eso se siente bonito eso se siente bonito es una delicadeza es un cariño es una admiración es una ternura todo eso brota de saber esta persona esta persona merece mi veneración bueno el tiempo ha corrido no podemos alargarnos más con las enfermedades de la vista porque sería interesante ver el caso del glaucoma por ejemplo glaucoma muy interesante las enfermedades el desprendimiento de retina habría que analizarlo también pero bueno pasemos a otro órgano de los sentidos no sé en este momento ya no sé si vamos a alcanzar a ver todos pero pasemos al oído y en el oído van a aparecer cosas muy interesantes hay un malestar del oído que se conoce como tínitus han oído hablar del tínitus si han oído hablar del tínitus el tínitus básicamente consiste en una especie en una especie de ruido que a veces puede ser agudo a veces puede ser rítmico pero que en todos los casos es terriblemente fastidioso algunas personas dicen que llega a afectar la salud mental de las personas tínitus tínitus es complejo el diagnóstico del tínitus es complejo el tratamiento es complejo el evangelio que vamos a leer porque la misa que vamos a celebrar obviamente es la del domingo corresponde a un hombre que tenía problemas de oído y Jesús nuestro Señor eso está en Marcos capítulo 7 Marcos capítulo 7 por allá como a la altura del versículo 31 al 37 fíjese que esa si me la aprendí Jesús para curar a este hombre mete sus dedos en los oídos de él es parte del milagro que realiza Cristo bueno ese es el tínitus fisiológico el tínitus de nuestro cuerpo pero ahora hablemos del tínitus relacional psicológico espiritual básicamente el tínitus es como un ruido que no se va de ti hay tres ruidos que pueden destruir completamente la paz de tu pareja de tu relación de pareja tres ruidos que pueden destruir completamente tu relación de familia los podemos llamar los tres tínitus los tres tínitus que acaban con una pareja el primer tínitus ha sido atacado muchas veces por el Papa Francisco es de los temas a los que él más vuelve y se llama el chisme la murmuración cuando entran demasiadas personas en una relación de pareja eso acaba mal eso acaba mal yo conocí el caso de una pareja que tenía bastantes problemas resulta que esta mujer ella tenía muchas razones para quejarse seguramente él también tenía razones para quejarse casi siempre es así no tiene razones el uno razones el otro bueno esta mujer buscó apoyo solidaridad y consejo en algunas amigas muy comprensible pero ya usted sabe para donde va esta historia la mayoría de esas amigas eran separadas como cree usted que sigue esta historia que clase de consejo cree usted que daban las amigas separadas a esta que tenía serios problemas en su hogar ese es el primer tínitus ese tínitus porque lo llamo tínitus porque esas palabras de esas amigas que yo creo que ahí también cabe la expresión amigotas esas no eran amigis eran amigotas esas palabras de esas amigotas que consecuencia tuvieron que se quedaban ahí dentro del oído de ella dentro del oído de ella se quedaban ahí 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 como un como un que como un tínitus se quedaban ahí finalmente para terrible tristeza del alma mía se separaron se separaron porque estaba esa palabra ahí esa palabra de las amigotas a veces no son las amigotas a veces son los amigotes esos consejos de no se deje esos consejos de ella no tiene por qué gobernarlo usted acuérdese que usted es el hombre de la casa esos consejos se quedan aquí aquí en el oído y están sonando y están resonando dijimos que eran tres clases de tínitus que destruyen las parejas segundo tipo de tínitus que destruyen las parejas se llama el pasado detrás detrás de todos estos tínitus está el demonio pero yo creo que especialmente en este segundo sí que está muy presente el diablo demasiado presente la palabra diablo viene del griego diabolos el verbo balo en griego quiere decir lanzar diabolos quiere decir separar el diablo es el gran causante de la separación de la división entonces cual es el segundo tínitus el recuerdo permanente de lo que me hicieron de la herida que me causaron del dolor que yo sentí ese recuerdo ese recuerdo que vuelve y vuelve y vuelve y después de todo eso vuelve y no se va de tu oído y no se va de tu mente y ahí estás tú recordando y ahí sigues tú recordando se dice que esto sucede más en las mujeres en este momento en mi vida no estoy de acuerdo pasa también con los hombres es el recordar completamente continuamente el pasado ese recuerdo permanente del pasado hace un daño terrible se está repitiendo ahí lo que me hiciste lo que me dijiste además como dice el refrán el diablo es puerco el diablo es puerco porque primero te pone picante en la lengua para que tú digas palabras estúpidas de las que te vas a arrepentir y después de que a ti supongamos al hombre le ha puesto palabras estúpidas en la boca para que las diga palabras que en el fondo él no siente pero que en un momento de ira porque tú sabes como es una pelea una pelea en que consiste una pelea consiste en dos seres humanos por ejemplo dos seres humanos el hombre la mujer y un juego de garrotes entonces que pasa que si ella me ataca con el garrote talla 13 yo busco el garrote talla 15 pero apenas yo agarro el garrote talla 15 ella ve que yo agarro el talla 15 y ella agarra el talla 17 y yo agarro el garrote talla 20 y ella agarra el talla 25 y entonces esa es una pelea y en esa pelea es inevitable que empiecen a decirse perdónenme la expresión pero no encuentro otra decente estupideces estupideces ¿cuáles son? mi mamá si me lo decía estupideces ¿cuáles son? nunca he debido casarme con usted estupideces ¿cuáles son? ¿y usted por qué no se mostró así antes? esas son estupideces el demonio estoy hablando figuradamente pero no es tan figuradamente tampoco el demonio se pone en la lengua para que tú sueltes palabras estúpidas y después de que ha soltado la palabra estúpida ahora el demonio cambia de lugar ahora ya no está en tu lengua ahora está en el oído de ella para que a ella jamás se le olvide jamás se le olvide que tú le dijiste yo no he debido casarme con usted ese es el doble actuar del diablo diabolos el que divide primero se pone en tu lengua para que digas estupideces y luego se posa en el oído de ella y le pone un tínitus para que ella no se olvide de eso entonces ¿qué pasa? que después este hombre asiste a un taller de parejas en la parroquia Jesucristo Redentor llega a la casa y le dice amor lo que tú quieras pescado pollo lo que quieras porque ya tuvo una conversión ya no va a imponer entonces ya dice si quieres te llevo a la pollería el salmón si quieres te llevo a la pescadería la gallina bueno y le pide perdón ¿te acuerdas cuando te dije que yo no debía haberme casado contigo? si claro que me acuerdo me acuerdo todos los días me acuerdo y el pide perdón pero la frase no se va el tínitus no se va ese es el problema el tínitus no se va ahí es donde está lo grave ustedes se van a encontrar en el evangelio que vamos a leer en la misa ustedes se van a encontrar con que la curación que hace Cristo dice el evangelio rompió la ligadura la atadura esa atadura esa ligadura que rompió Cristo es la que tiene que romper en la misa le vamos a pedir eso a Cristo rompe las ataduras Señor porque tal vez tú estás atada a una palabra que oíste a una palabra que te dijo tu esposo tu esposa o tu papá o tu mamá o tu hijo porque acuérdense que el juego del diablo es ese primero le pone palabras estúpidas a uno y después le pone memoria indeleble al otro ¿para qué? para destruir la relación para destruir la relación y eso lo hace entre esposos eso lo hace entre padres e hijos eso lo hace entre hijos y padres siempre para destruir necesitamos sanación rompe Señor esta atadura libérame Señor ¿ustedes se acuerdan los cuatro verbos de la canción que teníamos antes? a ver ¿cómo era el primero? purifícame lávame renuévame restáurame realmente realmente hay que pedirle al Señor eso renuévame restáurame lávame hay que pedirle al Señor eso haz tu obra Señor yo necesito que me sanes yo necesito que rompas esta atadura entonces llevamos dos tínitus el tínitus de los chismes y los malos consejos por una parte y el tínitus de los recuerdos por otra parte hay un tercer tínitus que ha surgido hace poco yo de esto no había predicado antes ese tercer tínitus está auspiciado producido provocado acelerado por el mundo del marketing capitalista en el que estamos usted analice cuantas campañas publicitarias tienen esta frase tú te lo mereces tú te lo mereces entonces que pasa que un día por ejemplo se despierta esa mujer se despierta temprano domingo hora típica de despertarse ella cinco y media de la mañana voltea y mira al respectivo esposo resulta que el esposo tiene un problema y es que muchas veces cuando duerme la boca le queda entreabierta y babea entonces ella se voltea y mira como lo vamos a llamar el baboso que nombre que nombre o sea no es muy romántico lo que estoy diciendo pero es real son cosas que pasan que pasan en escenas de la vida real en ese momento entra en función el tínitus cual tínitus yo me merezco esto o sea esto es lo que yo me merezco claro el tipo inocente o sea él no se imagina el drama en el que está la señora no se lo imagina ella está en el drama de que hago que hago con este sujeto que solo puedo describir como baboso que hago con el baboso y el inocente ahí y ella piensa cuantas veces ha tenido que cambiar esa funda bueno ya hablando más en serio uno tiene que ponerle también una gotica de humor a este asunto porque si no salimos todos llorando aquí ya hablando más en serio el tínitus ese cual es yo me merezco algo mejor y esa idea que esa idea se la mete uno al capitalismo no si usted tiene celular gama media por ejemplo usted tiene un celular gama media aquí donde lo ve si usted tiene celular gama media usted siente yo debería tener gama alta si usted tiene gama alta pero es de hace un año y medio yo debería tener el último modelo ese yo debería yo debería yo me merezco más merezco mejor carro mejor como es merezco mejor casa merezco mejor trabajo un hombre que se la pasa pensando que merece mejor 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 llega a la casa y se encuentra abre la puerta la señora que se está haciendo un tratamiento una mascarilla verde pastel no tengo ni idea porque todas las mascarillas son verde pastel no sé porque sucede eso yo creo que hay un acuerdo de alto nivel eso debe ser del club de Bilderberg o alguna cosa así que han dicho todas las mascarillas de mujer deben ser color verde pastel entonces este hombre que quiere mejor carro mejor casa mejor trabajo mejores vacaciones mejor mejor o sea el quiere eso es lo que técnicamente se llama un upgrade el quiere upgradear su casa upgradear su carro upgradear ya usted sabe para donde va esta historia el que quiere upgradear todo cuando llega la esposa que quiere upgradear la mujer entonces no está feliz con lo que tiene ahí porque tiene un tínitus y el tínitus es yo merezco más yo merezco más yo merezco más eso destruye eso destruye los matrimonios y esa es una mentalidad que se va metiendo cada vez más entonces entonces cuáles son los tres tínitus que nos destruyen el chisme los malos consejos los malos consejos no solamente vienen de amigos hay gente que obtiene todos sus consejos de internet se han dado cuenta que hay gente que obtiene todos sus consejos de internet hay gente que se diagnostica por internet luego compra el tratamiento por internet luego se queja por internet hace los arreglos funerarios por internet y al final el ataúd que llega es chiquito no cabe entonces los consejos no es solamente los amigos los consejos es todo esto segundo tínitus ¿cuál era? el pasado ahí penetrando 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 tú me dijiste tú me dijiste y por favor no se les olvide la estrategia del demonio la estrategia del demonio es llenar tu boca de violencia y llenar la memoria de la otra persona de un recuerdo indeleble cuidado con eso y el tercer tínitus es yo merezco algo mejor yo merezco algo mejor por eso que recomiendo yo yo recomiendo mire venden unos cauchos por internet que evitan que ustedes entonces eso puede mejorar sustancialmente su relación vamos a dar el último ejemplo mis hermanos porque tiempo ha pasado tenemos que tener un breve receso antes de la santa misa son muchos ejemplos los que yo doy pero es tratando de hacerme entender tratando de hacerme entender vamos a mencionar ese órgano de los sentidos que es el más grande que tenemos todos se llama el tacto el tacto hay una frase impresionante del apóstol san pablo el apóstol san pablo nos habla de un fenómeno que debe suceder en el matrimonio y ese fenómeno se llama extensión del tacto que es la extensión del tacto eso está en la primera carta a los corintios ahí si necesito que me ayuden a encontrar la cita donde dice el apóstol san pablo que el dueño del cuerpo del hombre no es el hombre sino la mujer y que el dueño del cuerpo como es el dueño del cuerpo del hombre no la dueña sería no la dueña del cuerpo del hombre no es el hombre sino la mujer y el dueño del cuerpo de la mujer no es la mujer sino el hombre y lo dice así simétrico lo dice para él y para ella eso se llama extensión del tacto extensión del tacto me ayudan a encontrar esta en primera corintios que es siete cuatro muchas gracias escriban esas citas que luego uno lee eso y se sonríe y dice hombre gracias a dios que fui al taller de parejas bendito sea el señor el único problema que tuvo el taller fue que fue muy corto pero que bello entonces extensión del tacto que es extensión del tacto es que usted empiece a sentir el cuerpo de ella como suyo y que ella empiece a sentir el cuerpo suyo como de ella eso es extensión del tacto la extensión del tacto es una maravilla es el don de dios para la pareja les repito mi vocación es distinta yo sigo mi vocación usted sigue la suya la mía sacerdote se libe bendito sea dios que el me ayude que yo tenga mi proceso de conversión de santificación usted tiene su proceso entonces mire esto tan bello que se llama extensión del tacto la extensión del tacto significa que usted empiece a sentir lo que la otra persona está viviendo que usted empiece a sentir de alguna manera con el cuerpo de la otra persona a sentir con el cuerpo de la otra persona esto trae grandes bendiciones pero si está enfermo también trae grandes males observe que en todos los casos hemos buscado base bíblica no me estoy inventando nada esto es base bíblica y dijimos que era primera corintios capítulo 7 versículo 4 la extensión del cuerpo es una cosa maravillosa mire la extensión del cuerpo empieza en el noviazgo la extensión del cuerpo es esa necesidad de tener a la otra persona cerca la extensión del cuerpo es algo tan romántico por ejemplo cuando empiezan a intercambiar prendas siempre me pareció como no era el caso mío ni era mi vocación yo lo veía como un poco ridículo ¿no? poquito ridículo ese intercambio de prendas entonces se ponían él se ponía el saco de ella y ella se ponía el saco de él luego ninguno de los dos sacos que iba sirviendo para nada pero bueno es intercambio de prendas ¿en qué momento? ¿en qué momento sucede? esto es pura teología del cuerpo ¿en qué momento empieza a suceder una cosa absolutamente maravillosa? cuando empieza a decrecer en picada hasta prácticamente desaparecer esa palabra que se llama asco cuando el asco desaparece la desaparición del asco es la que hace posible la plena fusión de los cuerpos es algo absolutamente maravilloso o sea es un invento de Dios eso no se lo inventó nadie eso se lo inventó Dios usted trata de recordar los momentos más felices que usted haya vivido como pareja si es el caso obviamente yo sé que hay parejas que están en su proceso de noviazgo y queremos que vivan su noviazgo como se debe pero hablando de las parejas que viven en matrimonio usted trata de recordar los momentos más felices que usted haya tenido dentro de ese proceso de intimidad y usted verá que el asco desapareció por eso son capaces de tocarse y de besarse y de todo esto tan bello que Dios ha inventado es una maravilla es la desaparición del asco es algo lindísimo y eso es lo que permite lo que dice la sagrada escritura serán los dos una sola carne no se puede ser una sola carne con asco porque el asco es la defensa que tiene el cuerpo humano para decir tú no eres yo yo no soy tú ese es el asco el asco es una defensa pero el amor va derribando esa barrera y se llega a producir algo maravilloso que es la desaparición del asco de manera que lleguen a ser de verdad una sola carne eso es algo lindísimo y ese es el invento de Dios y por eso porque son una sola carne por eso es tan grave tan terriblemente grave el adulterio así sea de solo pensamiento es terrible terrible porque resulta que la carne de ella ya no es de ella es de él entonces en el momento del adulterio ella está tomando algo que no es suyo y lo está mal vendiendo o el caso de él si él comete el adulterio entonces esta teología del cuerpo y esta manera de hablar del tacto nos invita a recuperar la verdadera unión para que sean auténticamente una sola carne y ser una sola carne es sentirse pertenencia del otro por supuesto que no pueden estar juntos a todas horas físicamente pero así estés a metros a kilómetros de tu pareja tú sientes eso es que yo soy de ella es que yo soy de él y soy de ella y soy de él con mis ojos mis ojos no son para estar viendo lo que sea dicho sea entre paréntesis esta es una de las muchas razones por las que hay que evitar cualquier tipo de pornografía o cosa parecida en el matrimonio entonces es esa maravilla ese soy soy del otro ese soy del otro me debo a él soy de él soy de ella a mí lo que más me gusta de primera corintios 7 es que el apóstol San Pablo lo dice exactamente simétrico para él y para ella la ley de Moisés no era simétrica la ley de Moisés castigaba severísimamente el adulterio de la mujer pero guardaba silencio sobre el adulterio del hombre la nueva ley la de Cristo pone en plena dignidad la unión del hombre y la mujer entonces ¿cuáles son enfermedades del tacto? enfermedades del tacto son que yo no me sienta pertenencia del otro del que es mi pareja eso es enfermedad del tacto enfermedad del tacto es que vuelva el asco el asco desaparece con el amor con el amor desaparece el tacto pues por eso la gente puede besarse por ejemplo no podrían besarse si se mantuviera ese sentimiento esa reacción no podrían besarse que vuelva el asco eso es muy preocupante muy preocupante y necesitamos ser sanados en todo nuestro cuerpo en todo nuestro cuerpo ¿cuál era la enfermedad que afectaba el tacto en la época de Cristo? la lepra ¿y qué mostró Cristo? que la lepra no le quedaba grande a él la ley de Moisés prohibía que el leproso tocara a las otras personas Jesús tocó al leproso cuerpo 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 Jesús tocó al leproso el cuerpo purísimo santísimo de Jesucristo no se contagió de la lepra sino que contagió de salud al leproso mire esa hermosura Cristo contagia de salud al que lo toca escribe esa frase que le conviene Cristo contagia de salud al que lo toca eso es lo propio de los sacramentos por eso los sacramentos son siempre corporales por eso no se puede tener confesión por internet ni por teléfono no se puede tener porque los sacramentos son corporales por eso vamos a escuchar en el evangelio de hoy que Jesús le tocó le tocó los oídos hizo todavía otra cosa que es victoria sobre el asco con su saliva tocó la lengua de este hombre uno siente repulsión de eso instintivamente pero nos muestra como Cristo vence el asco y con su cuerpo nos sana nos sana nos sana de nuestras lepras nos sana para que nosotros seamos liberados seamos transformados seamos renovados vamos a terminar con una oración mis hermanos solo alcanzamos a hablar de estos tres pero bueno algo hemos aprendido la vista el oído el tacto yo quería hablar del olfato porque el olfato se ha puesto de moda con la anosmia propia del COVID-19 pero no se pierdan el próximo capítulo cuando Dios quiera y cuando nos reúna nuevamente pongámonos de pie vamos a hacer una oración para pedir al Señor que sane nuestros sentidos del cuerpo y para que sane también nuestros sentidos del alma quienes son pareja novios o quizás algunos están conviviendo pero están considerando la posibilidad de dar un paso más o los que están casados por favor tómense así de la mano tómense de la mano entre otras cosas para que su pareja detecte que usted tiene frío porque está haciendo frío seamos sinceros cuando yo veo que agarran con las dos manos la mano del hombre yo que concluyo que en parte es cariño y en parte y en parte que es un poquito de frío que está haciendo un poquito de frío también entonces tómense así de la mano vamos a hacer el ejercicio típico esto tiene un ejercicio típico que se hace mucho con las parejas el ejercicio típico es que yo me voy a callar por unos segundos y usted con esa mano usted le va a expresar amor a su pareja no sé cómo lo va a hacer empiece empiece muestrele con esa mano con la delicadeza de esa mano con la manera de tocar esa mano muestrele muestrele que la ama a ver hágale sentir a ella que la ama hágale sentir a él que lo ama es muy importante que los nudillos no queden blancos si los nudillos quedan blancos quiere decir que se le fue la mano no tanto amor por favor tome esa mano así expresele amor expresele amor es un momento muy bello muy bello haga también este ejercicio y ya me callo haga también este ejercicio recuerden un momento cuando se conocieron la primera vez que se tomaron la mano lo que significaba para ustedes tómese así la mano con él ese momento tan bello tómelo así me quedo en silencio que hablen las manos que hablen los corazones concéntrese en este momento no se deje distraer concéntrese en este momento vívalo recuerde lo que se ha vivido en la tarde tome esa mano aprenda a hablar con la mano pero 10 minutos de receso y entramos a la misa claro que si unos minuticos más a ver o mejor dicho un minutico más piense todo lo que puede mejorar en la comunicación de ustedes piense en el regalo que es tener a esa mujer exactamente a ese hombre exactamente tenerlo en su vida piense en eso que es tener Dios pasa por aquí bendice Señor Jesucristo a estos hombres a estas mujeres a estas parejas haz la obra que tú y solamente tú puedes hacer haz tu obra Señor glorifícate liberando sanando transformando abre puertas abre puertas abre caminos derriba los muros haz tu obra Señor Jesucristo te amamos que nombre tan bello tiene este lugar Jesucristo redentor que nombre tan bello gracias gracias Jesús gracias por favor repiten después de mí Señor Señor Jesucristo gracias por tu amor gracias por hacernos capaces de amar una vez más Señor Jesucristo gracias por tu amor gracias por hacernos capaces de amar la última vez con toda el alma así con sus manos tomadas Señor Jesucristo gracias por tu amor gracias por hacernos capaces de amar amén